Bien, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Sandra Reyes, formo parte del staff de LACNIC y les doy la bienvenida a este webinar informativo sobre la convocatoria FRIDA 2024. La presentación estará a cargo de Alesia Zucchetti, coordinadora de proyectos de investigación y cooperación de LACNIC, y también la estará acompañando y presentando Clara Cremona, asistentes de proyectos de cooperación. Antes de pasar con Alesia y Clara, quiero comentarles brevemente cómo será la dinámica del webinar, para quienes se conectan por primera vez. Esta sesión va a contar con servicios de interpretación en inglés y portugués. Van a poder acceder a la interpretación en la barra inferior de la plataforma de Zoom. También comentarles que vamos a estar aquí reunidos aproximadamente 60 minutos durante la presentación. Van a poder realizar sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Y vamos a dar unos minutos para poder responder todas las consultas que hagan. Más o menos vamos a reservar unos 15 minutos al final. Después comentarles que este webinar va a ser grabado y próximamente, en los próximos días, vamos a compartir con ustedes la grabación. Bien, sin más que agregar, le doy la palabra a Alesia. Alesia, por favor, adelante. Muchas gracias, Sandra. Bueno, bienvenidos a todos a esta instancia, a este espacio de presentación y consultas sobre la convocatoria y la edición de FRIDA 2024. Bueno, durante esta presentación vamos a abordar distintos aspectos y esperamos al final poder responder a todas las consultas que tengan acerca del proceso de postulación, ya sean las categorías temáticas, preguntas frecuentes o dudas que puedan tener, así como recomendaciones en general. Bueno, en primer lugar, me gustaría comenzar mencionando brevemente, para aquellos que no están familiarizados con el programa FRIDA, algunas características generales. FRIDA es el programa de apoyo a proyectos, iniciativas y soluciones que buscan fortalecer el desarrollo de internet en la región, así como también favorecer y promover una internet abierta, estable, libre y segura. Para ello, consta de un llamado anual, abierto y público, que es coordinado por la ACNIC bajo la guía de un jurado externo, compuesto por expertos regionales en las categorías temáticas y los ejes definidos para cada convocatoria. En esta edición 2024, contamos con la participación en el jurado de Andrés Lombana Bermúdez, Antonio Moreiras, Arturo Servín, Carolina Cofré e Ilan Meléndez, a quienes agradecemos muchísimo por su participación y dedicación, y bueno, así como también a los miembros de jurados de ediciones anteriores, que también han aportado muchísimo en el programa. FRIDA cuenta con 20 años desde su creación y durante este periodo se han apoyado 183 proyectos bajo distintas modalidades, subvenciones, premios y también escalamientos, con un aporte de casi 3 millones de dólares en el periodo que va desde el inicio, en 2004 hasta 2023 inclusive. Asimismo, durante este periodo contó con partners internacionales como ser IDRC Canadá, Internet Society, la Agencia de Cooperación Sueca y CIT Alliance. Actualmente recibe aportes y es coordinado exclusivamente por LACNIC. FRIDA cuenta con dos modalidades, como seguramente muchos las conozcan. Por un lado están las subvenciones y por otro lado los premios, y luego hablaremos brevemente acerca de la línea de apoyo. En el caso de las subvenciones se busca, se brinda financiamiento de hasta 30.000 dólares, así como también es importante destacar que existe un apoyo técnico y un seguimiento durante todo el ciclo de ejecución de los proyectos que tienen una duración máxima de 12 meses. Por otro lado, los premios buscan destacar a proyectos que se encuentren en curso o finalizados y presenten evidencia concreta de impacto y resultado. En este caso se brinda un reconocimiento financiero de 10.000 dólares. En el caso de los premios y de estas dos modalidades principales, es importante considerar que las subvenciones están orientadas a proyectos que inicien, que busquen, digamos, a través también del programa FRIDA, comenzar desde una fase inicial. Mientras que en el caso de los premios se busca que sean proyectos en curso, que cuenten con resultados concretos o ya finalizados. Y como mencionaba anteriormente, también está presente desde 2023 la línea de apoyo técnico no financiero. Esta línea busca abordar otras necesidades que han sido identificadas en las organizaciones postulantes a FRIDA y que manifiesten interés en ser considerados para esta línea, como ser el desarrollo de alianzas, el acceso a conocimiento y formación de capacidades, también la retroalimentación acerca de las actividades, las líneas de trabajo y las iniciativas de las organizaciones y el asesoramiento en proyectos específicos o acerca también de las líneas de trabajo. En este caso, y en lo que respecta a la línea de apoyo técnico no financiero, en la postulación, durante la postulación a subvenciones y premios, se solicita que se indique si existe interés en ser considerados para esta línea, en caso, lógicamente, de no ser seleccionados para subvenciones o premios. CRIDA cuenta con múltiples categorías de beneficiarios, aquí mencionamos algunas dentro de lo que son actores de la comunidad técnica, como ser, por ejemplo, operadores, IXPs, NOx u otros, en el ámbito académico, universidades, centros de investigación o grupos de trabajo, expertos, en este caso puntual luego mencionaremos algunas consideraciones acerca de los grupos, de grupos de trabajo o expertos en determinadas temáticas, también actores de la sociedad civil, como ser asociaciones, cooperativas, fundaciones, entre otros, entidades públicas y o gubernamentales, y también entidades privadas o empresas. Dentro de las categorías de beneficiarios es importante considerar que no es un requisito para la postulación tener personería jurídica o estar constituido legalmente. Esto implica, justamente, en relación a lo que mencionábamos anteriormente, acerca de la posibilidad de que postulen grupos de expertos o grupos de trabajo que podrían presentarse y, en caso de ser seleccionados, deberán canalizar los fondos a través de una entidad socia que sí cuente con personería jurídica y que firmará el acuerdo de subvención con la ACMI. Actualmente, en esta edición 2024, están previstas cuatro categorías temáticas. El programa siempre se organiza en torno a categorías temáticas que cuentan también con ejes temáticos específicos. Por un lado tenemos estabilidad y seguridad de Internet, conectividad y acceso a Internet, Internet abierta y libre, inteligencia artificial aplicada a Internet y a las redes. Esta cuarta categoría fue una categoría definida en el marco de los 20 años del programa junto a la comunidad durante el evento de LACNIC 41, que tuvo lugar en Panamá durante el mes de mayo, y de la cual ahora vamos a comentar brevemente algunas de sus características. En el caso de estabilidad y seguridad de Internet, se busca apoyar proyectos que promuevan esto a través de cuatro ejes temáticos, los cuales también tienen un objetivo específico y también incluyen temas específicos. Por un lado, arquitectura y operación de redes, ingeniería de tráfico e interconexión, criptografía, seguridad y resiliencia, y desarrollo futuro de Internet. Esta categoría temática es una de las categorías temáticas, aparte de inteligencia artificial aplicada a Internet y las redes, con características más técnicas. Por otro lado, dentro de estabilidad y seguridad, se encuentra una subcategoría asociada al uso y aplicación de blockchain para la estabilidad y seguridad. Es una subcategoría amplia, donde pueden presentarse tanto proyectos de investigación, como estudios de caso, desarrollos de pruebas de concepto o prototipos, siempre que presenten objetivos prácticos, concretos, y apunten a obtener resultados específicos o originales. En este caso, se busca también que los proyectos apoyados apunten a resultados que contribuyan, ya sea a una solución práctica o concreta, o también a generar conocimiento que pueda ser de utilidad para ampliar e impulsar el desarrollo de esta temática en la región. Otra de las categorías temáticas es conectividad y acceso a Internet, que busca apoyar proyectos en tres ejes temáticos. Por un lado, aquellos que buscan favorecer la conectividad en zonas que carecen de ella. En segundo lugar, promover la calidad del acceso y mejorar, incrementar la calidad del acceso. Y potenciar a los proveedores de servicios de Internet a nivel regional. En tercer lugar, Internet abierta y libre. Está centrada en dos ejes temáticos. Por un lado, Internet y derechos humanos. Y por otro lado, intuición digital a nivel regional. En este caso, se buscan abordar desafíos en estos ámbitos, en ámbitos que incluyen una dimensión social importante en el estudio y en los proyectos. En cuarto lugar, como mencionaba anteriormente, la categoría temática sobre uso y aplicación de la inteligencia artificial a Internet y las redes busca promover y apoyar proyectos relacionados a esto y también al uso del aprendizaje automático. En ámbitos técnicos, como ser el manejo de tráfico, la seguridad, la resiliencia, las operaciones de Internet o la demanda generada. Y también en este caso, se espera que los proyectos incorporen una dimensión ética en su estudio y desarrollo. En este caso, dado que también se trata de una temática nueva a nivel de estudio, pueden presentarse también, como en el caso de la subcategoría, acerca del uso y aplicación de blockchain, tanto proyectos de investigación como estudios de caso, el desarrollo de pruebas de concepto, prototipos, entre otros. Bueno, y en lo que tiene que ver con las características generales de la postulación, algunas cuestiones puntuales a mencionar son que, en primer lugar, existe la posibilidad de presentar más de un proyecto, no sea en la misma o en distintas categorías temáticas. Está también la oportunidad de postular en la modalidad de subvenciones de premios o ambas, por lo cual una misma organización o un grupo de organizaciones podrían postular un proyecto y una idea a desarrollar en subvenciones y también presentar una iniciativa en la cual cuentan con resultados concretos a premios. Y también otra cuestión relevante es que las categorías y los ejes temáticos son amplios, pero cuentan con objetivos y descripciones concretas que es importante considerar al momento de la postulación. Los requisitos generales de postulación para esta fase inicial actualmente nos encontramos desde el 29 de maestro pasado hasta el 28 de junio en esta etapa inicial que ahora comentaremos brevemente, donde hay una postulación simplificada y es importante considerar los requisitos generales de postulación. En primer lugar, la relación con el objetivo del programa FRIDA, con lo que es la misión del programa de favorecer el fortalecimiento y el desarrollo ulterior de Internet y una Internet abierta, estable, libre y segura. La pertenencia a una de las categorías de beneficiarios, en particular, la organización responsable del proyecto. La erradicación y el desarrollo de las actividades en América Latina y el Caribe, puntualmente en los territorios que integran, uno de los 23 territorios que integra el área de pobertura del ACNIC, y la propuesta debe estar enfocada en uno o más de esos territorios, dependiendo del proyecto. La información acerca de esto específicamente la pueden encontrar tanto en las bases de la convocatoria que se encuentran publicadas en el sitio del programa FRIDA, así como también en el sitio del ACNIC. En cuarto lugar, la postulación a una de las categorías temáticas y la relación con los ejes temáticos o la subcategoría, para el caso de estabilidad y seguridad, y finalmente la relación con algunos requisitos específicos, como ser en términos de la duración, para la modalidad de subvenciones, proyectos de una duración máxima de 12 meses, con una solicitud máxima AFRIDA de 30.000 dólares, y el desarrollo abierto y libre. Pasando a lo que es el proceso de postulación, como mencionaba recientemente, hay dos etapas. Por un lado, tenemos la etapa 1, que es la actual en la que nos encontramos, que es una etapa de postulación simplificada, inicial, abierta hasta el 28 de junio, y la segunda etapa, donde los proyectos preseleccionados, que serán anunciados el 2 de agosto, serán invitados a postular el proyecto completo. El proyecto completo cuenta con prácticamente, digamos, que son los mismos campos, como veremos, que se solicitan para esta postulación inicial, solo que con una extensión más amplia, y donde se solicita también un presupuesto detallado. Esta segunda etapa se extiende desde el 5 de agosto al 26 de agosto de este año, y en ambas etapas las propuestas son evaluadas bajo los mismos criterios. Justamente respecto al proceso de evaluación, en la primera etapa tenemos inicialmente el screening interno, que determina si la propuesta cumple con los requisitos generales de postulación, con los 5 puntos que acabamos de mencionar. En caso de que así sea, pasa a evaluación del jurado, que determina si esa propuesta se asocia a lo que son los criterios de evaluación establecidos, que veremos a continuación, que son criterios de primer orden y de segundo orden. Y luego se preseleccionan los proyectos que pasarán a la siguiente etapa, que serán invitados a postular la propuesta completa entre el 5 de agosto al 26 de agosto. En la segunda etapa, las propuestas que efectivamente son seleccionadas, son evaluadas en profundidad, y se asigna un puntaje. También se establece a continuación un ranking final, desde donde se seleccionan los proyectos que efectivamente serán apoyados, tanto bajo subvenciones, bajo premios, y también en la línea de apoyo técnico no financiero, en el caso de aquellos proyectos que efectivamente hayan manifestado en la postulación un interés en esa línea. Y bueno, finalmente, como mencionaba, el jurado determina los proyectos seleccionados. En lo que respecta a los criterios de evaluación, hay dos categorías de criterios, los criterios de primer orden, están relacionados, agrupados dentro de tres áreas. Por un lado, relevancia y aplicabilidad de la propuesta, con un puntaje del 35% del total. Por otro lado, impacto y resultados esperados u obtenidos, con un puntaje del 40% del total. Y continuidad, sustentabilidad y replicabilidad de las propuestas, con un puntaje equivalente al 25% del total. Los criterios de segundo orden son valorados positivamente, y es importante destacar que son valorados cualitativamente. Por un lado, el carácter innovador de la propuesta, ya sea en términos metodológicos o en el enfoque. La inclusión de la perspectiva de género, si se abordan cuestiones relacionadas a la perspectiva, si se identifican y abordan cuestiones relacionadas a la perspectiva de género. Y la asociación a los objetivos de desarrollo sostenible, donde se solicita que se indique los objetivos a los cuales la propuesta atiende de alguna forma. En esta etapa actual que mencionaba, en la cual nos encontramos, el proceso de postulación es un proceso muy simple, que requiere acceder y registrarse en la plataforma, que es programafrida.net, puntualmente ingresando a plataforma guión frida, guión postulaciones. En esta postulación inicial se selecciona la categoría temática, el eje asociado al proyecto, la subcategoría en el caso de estabilidad y seguridad, el uso y aplicación de blockchain para la estabilidad y seguridad de internet, y se identifica el tipo de apoyo que corresponde, que se encuentre asociado a lo que son las características del proyecto, iniciativa o idea a presentar, y a las necesidades puntuales. Y en tercer lugar, se requiere completar los campos indicados relativos al proyecto, que ahora vamos a ver cuáles son. En esta fase inicial, una vez que se registran y se ingresan, lo que se encuentra en la solicitud de postulación son los siguientes campos, en primer lugar datos generales que se solicitan de las organizaciones proponentes del proyecto, el título, un breve resumen del proyecto con un máximo de 500 palabras, y luego campos específicos relacionados a los criterios de evaluación de primer orden. En este caso hay un máximo permitido de 750 palabras en los distintos ítems. Que son, por un lado, relevancia y aplicabilidad de la propuesta, impacto y resultados esperados u obtenidos, y continuidad, sustentabilidad y replicabilidad de la propuesta. Cada uno de estos macro criterios, que tienen, luego veremos distintos aspectos, que también sugerimos que puedan ver y acceder a esto en las bases, donde se explican con mayor detalle, y también en el formulario de postulación, verán que hay una descripción de qué es lo que se solicita en cada uno, en relevancia y aplicabilidad, impacto o continuidad. Y finalmente, hay un campo abierto relacionado a los criterios de segundo orden, donde se permite ingresar un máximo de 100 palabras. Para aquellos proyectos que sean preseleccionados, y los resultados de esta preselección van a estar disponibles el 2 de agosto, serán invitados, como mencionaba, a presentar la propuesta completa. Y aquí van a tener un formulario de postulación más amplio y articulado, donde no se les solicitan datos genéricos, digamos, como ser las organizaciones que mencionábamos, sino datos acerca de lo que será el proyecto, de forma, bueno, en profundidad. Hay un máximo total de 16.000 palabras, incluidos los campos no obligatorios, y el otro aspecto importante a considerar es que se solicita un presupuesto detallado para el proyecto. Aquí puntualmente encontrarán, en primer lugar, lo que es la solicitud de descripción del proyecto, iniciativa de la problemática, abordar y los objetivos, con un máximo de 2.000 palabras. En segundo lugar, un campo relacionado a lo que es la relevancia y la aplicabilidad a este macro criterio que mencionaba, con un máximo de 5.000 palabras, pero 1.000 palabras para cada campo, para cada ítem específico que lo compone, que, en primer lugar, está asociado a desafíos y necesidades de la región, a cómo el proyecto aborda los desafíos y necesidades a nivel regional, al estado del conocimiento, cómo contribuye al estado del conocimiento, a los avances en la categoría temática o en el eje temático seleccionado, a los objetivos, la metodología y las actividades propuestas, las actividades previstas con su cronograma específico y también se solicita información acerca del equipo técnico y la institución proponente, en particular sus antecedentes de trabajo, sus líneas de trabajo, entre otros aspectos. En tercer lugar, tenemos el impacto y resultados esperados o obtenidos, esto está relacionado a este macro criterio y, como mencionaba, este es el formulario de propuestas completas en profundidad para aquellos proyectos que sean preseleccionados, aquí hay un máximo de 4.000 palabras, 1.000 para cada ítem, pero es importante considerar que no se espera que los proyectos aborden todos los campos o todos los aspectos. Simplemente en este caso, todo lo que los criterios buscan es ser una guía para la formulación, para las organizaciones o los grupos que apliquen al programa Frida para que efectivamente puedan formular el proyecto abordando los distintos aspectos que puede llegar a tener y los distintos desafíos y las necesidades de las organizaciones. En este caso se menciona, por ejemplo, áreas geográficas, población beneficiada, cobertura alcanzada, esto podría ser, a modo de ejemplo, en el caso de un proyecto que busque potenciar la calidad en el acceso, por ejemplo, desarrollos técnicos a nivel de hardware, de software, de prototipos u otros, o también resultados específicos, materiales a nivel tecnológico, el potenciamiento o la mejora en servicios prestados, y finalmente el desarrollo de conocimientos es decir, a nivel práctico, como ser guías o metodologías, o a nivel académico, con papers, publicaciones, presentaciones en conferencias, entre otros. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer criterio macro, que es continuidad, sustentabilidad y replicabilidad, se solicita un máximo de 4.000, palabras, 1.000 en cada ítem, relacionadas a la continuidad, que existen planes específicos de continuidad del proyecto, o también acciones que estén planificadas o en curso, el uso o la aplicación, el potencial de uso o aplicación de los resultados en otros contextos, en áreas geográficas o poblaciones distintas a lo que es la población objetivo dentro de la región, que existen alianzas con otras instituciones, ya sea generadas, identificadas o desarrolladas, y ya operativas, y también acerca del monitoreo y la evaluación, si las organizaciones que proponen el proyecto tienen previstas, qué acciones tienen previstas para el monitoreo y la evaluación de las actividades previstas en el proyecto. Asimismo, dentro de este formulario de propuesta completa, esta segunda etapa, como mencionaba, que irá desde el 5 de agosto al 26, también hay un campo para los criterios del segundo orden, de un máximo de 1.000 palabras, 500 asociadas al carácter innovador de la propuesta, y 500 asociadas a la inclusión de la perspectiva de género. Y finalmente, se solicita el presupuesto detallado del proyecto. Bueno, y con esto les agradezco, le doy la palabra a Clara, que continuará con la siguiente parte de la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, en cuanto a lo que son las consideraciones para postular, algunos puntos a tener en cuenta son analizar la descripción de las categorías temáticas o subcategoría, como es el caso de estabilidad y seguridad. En segundo lugar, seleccionar el eje temático que se asocie mayormente al proyecto e identificar el tipo de apoyo que corresponde, subvención o premio, dependiendo de las características de las modalidades. En cuanto a recomendaciones, destacamos avanzar en la formulación de la propuesta completa a partir del cierre de esta fase actual, considerar las descripciones de cada ítem, porque ellos buscan ser una guía en la postulación, no se deben completar todos los campos, digamos, en este caso considerar bien lo que son las descripciones que hay allí, considerar la capacidad de la o las organizaciones para ejecutar el proyecto y las actividades previstas en caso de ser seleccionados, e informarse previamente sobre los mecanismos internos para recibir asistencia financiera, firma del acuerdo, de subvención, plazos, requisitos adicionales. En cuanto a la sección de preguntas frecuentes, que contamos con una sección en el sitio web, destacamos aquí, por ejemplo, lo que es el desarrollo hardware software, deben ser de código abierto y libre y o hardware libre, y en cuanto al presupuesto, ítems a incluir, deberá detallarse el salario del equipo, servicios profesionales, dentro de ello honorarios de consultores, apoyo técnico, materiales y equipos, comunicaciones o difusión, viajes y viáticos, capacitaciones y otros. Las fechas de la convocatoria, para dejárselas una vez más, la apertura de la convocatoria fue el miércoles 29 de mayo y la fecha límite para presentar proyectos, iniciativas, es el viernes 28 de junio hasta las 23.59 horario UTC-3, siempre tener en consideración la zona horaria donde estén. El anuncio de los proyectos preseleccionados será el viernes 2 de agosto, la presentación de propuestas detalladas, es decir, aquellos proyectos que resulten preseleccionados va a ir desde el lunes 5 de agosto al lunes 26 de agosto también hasta las 23.59 horario UTC y el anuncio de los proyectos seleccionados, el anuncio de los resultados será el miércoles 2 de octubre. Bueno, y les dejamos acá algunos links importantes para que visiten y encuentren toda la información que necesitan sobre la convocatoria y el programa. Bueno, el programa frida.net sobre frida y bueno, frida.lacnic.net es el mail con el cual se pueden comunicar con nosotros y nuestra lista como se me fue la palabra ahora pero es Info Frida es donde enviamos todas las novedades es una lista de suscripción para recibir todas las novedades. Así que eso fue la presentación damos lugar a consultas que tengan sé que ya hay algunas en la sección de preguntas y respuestas así que lo que podemos hacer es iniciar con ellas las voy leyendo y las vamos contestando y pueden ir haciendo más preguntas. Voy a leer la primera que recibimos de asistente anónimo buenas tardes a todos les agradezco la ponencia en esta oportunidad tengo dos preguntas sobre la convocatoria en primer lugar quisiera saber si podríamos aplicar con estrategias para abordar el impacto psicológico en situaciones de violencia digital en segundo lugar me gustaría saber si aceptan como proyecto la solicitud de financiamiento de consultorías técnicas para implementar medidas de seguridad en nuestra organización acá lo primero que les comentamos es que tengan ya habiendo escuchado de qué van las categorías temáticas con las que contamos y revisando bien en las bases también el detalle y la descripción de cada categoría y a su vez los ejes con los que contamos que puedan asociar y ver si la categoría está relacionada para poder presentar el proyecto en esa temática imagino digamos solo así a simple vista por lo que me comentas se trata de un proyecto que quizá aplicaría para la categoría internet abierta y libre y si es posible que dentro del detalle del presupuesto aplique lo que son consultorías técnicas si como parte de lo que es el detalle del presupuesto puede incluir consultorías técnicas no sé si tenés algún comentario adicional Ale que quieras hacer sobre esta pregunta o continúo simplemente agregar que en el caso respecto a la primera consulta puntualmente podrían creo que el proyecto podría asociarse a inclusión digital por lo cual dependerá también de cómo esté formulado y cuáles sean los objetivos puntuales pero podría estar dentro de como mencionaba Clara la categoría temática internet abierta y libre el eje temático de inclusión digital sugerimos que lo corrobore gracias gracias podría comentar nos pregunta Mariana Fernández Peña nuevamente las fechas de la segunda etapa me imagino que se refiere a a a los a los proyectos que queden preseleccionados en qué fecha deben de presentar sus sus propuestas detalladas completas esta inicia el 5 de agosto y finaliza el se me fue la segunda fecha pero podemos volver hasta el 26 de agosto bueno y dichos proyectos perdón no dichos proyectos serán invitados a postular simplemente para comentarles eso se les abrirá digamos el más hasta de anunciar los resultados de esta de esta primera fase en la que nos encontramos también se les comunicará específicamente que se les abrirá el formulario de postulación completo sí eso es importante de notificar digamos los que queden preseleccionados serán notificados bueno además de que se publicaran en el sitio web por supuesto y es como una habilitación extra que se hace aquellos proyectos que son invitados a postular la propuesta completa tenemos otra pregunta que nos bueno nos hacía Alicia que no podía quedarse a toda la reunión si podíamos reunirnos por supuesto lo que recomendamos igual inicialmente es que miren la grabación que digamos acá se están brindando un montón de detalles y de información sobre cómo es el proceso para postular que lean las bases y revisen la sección de preguntas frecuentes y si tienen alguna duda ulterior podemos conversar tenemos luego de Germán Ferrero de Altermundi muchas gracias por organizar el webinar somos somos una red comunitaria en los Molinos Córdoba trabajamos en una zona rural de muy bajos ingresos nuestro objetivo es que todas las familias de nuestro pueblo puedan acceder a internet el proceso deriva además en puestos de trabajo local sostenibles para ampliar los horizontes de trabajo en el pueblo y favorecer el arraigo de los más jóvenes empezamos a trabajar hace un año y medio y la red cuenta familias estamos en búsqueda de financiamiento mientras caminamos hacia un escenario autosustentable para nuestro caso será mejor postular a una subvención o un premio en cualquier caso será mejor hacerlo en la categoría de conectividad y acceso a internet o internet abierto y libre gracias Fernando por contarnos un poco estamos familiarizados con el termundi y bueno comentarles que si ya hemos tenido alguna postulación de la organización y bueno digamos si inicialmente capaz entendemos aplicaría más a la un proyecto a la categoría de conectividad y acceso a internet pero bueno más o menos también va a depender donde pongan el énfasis del proyecto y de del objetivo donde también apliquen si digamos a simple vista lo que les comento si después quieren tener algún intercambio extra que les aconsejemos más detalladamente también lo podemos hacer y bueno y sobre la otra pregunta que nos hacías si sería si sería mejor aplicar a una subvención o un premio como comentaba Alesia más temprano la subvención es se otorga a iniciativas de proyectos que tengan una duración máxima de 12 meses y lo que son los premios son un reconocimiento a una a un proyecto que puede haber tenido impacto pero digamos ya puede estar puede continuar o puede haber concluido eso es indiferente pero digamos es un reconocimiento también hay que tener en cuenta de 10.000 dólares y la subvención es desde digamos es hasta perdón hasta 30.000 dólares así que bueno un poco digamos deben tener en cuenta estas consideraciones para para ver si presentan una postulación a subvención o a premio Continúo Juliette Muñoz buenas tardes me gustaría saber si dos organizaciones en alianza podrían aplicar con un mismo proyecto o debe ser una aplicación individual si sin duda que pueden una alianza puede presentar una una postulación como lo hemos dicho en otras ocasiones en realidad es algo favorable es algo positivo cuando se evalúan los proyectos que ya cuenten con alianzas entre organizaciones así que desde luego los invitamos a realizarlo Buenas tardes ¿a qué nivel de detalles se llega en el presupuesto detallado? Bueno un poco lo 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 explicamos Alicia lo explicó hoy más temprano y en realidad más que nada ¿a qué nivel de detalles se llega? lo pueden explicar en lo que es la sección narrativa si quieren pero la idea es tenemos una planilla y hay diferentes secciones estaban en la presentación más temprano si querés podemos volver a ella no recuerdo ahora si vos lo tenés más presente Ale y si no podemos conversarlo individualmente ahí está tenemos salarios del equipo servicios profesionales allí entran que son honorarios de consultores apoyo técnico entre otros lo que son materiales y equipos comunicaciones o difusión del proyecto viajes y viáticos y capacitaciones y otros estas son las grandes secciones que se incluyen dentro de la planilla de presupuesto continuo no me quiero saltar ninguna en el subgrupo internet y derechos humanos sería relevante para fría el análisis de los beneficios y riesgos que enfrentan los migrantes en tránsito al usar internet esta pregunta es un poco específica se me está moviendo sería relevante para fría el análisis de los beneficios y riesgos que enfrentan los migrantes esto va a depender un poco del tema del proyecto al evaluar si la propuesta está bien presentada y es relevante el análisis de los beneficios y riesgos que enfrentan los migrantes por supuesto que lo será para el jurado que va a estar evaluando los proyectos es un poco lo que tengo para responder así no sé si Ale tú tienes algo más para contestar pero pero simplemente que todos destacar también lo que comentaba Clara pero todos los proyectos son asociados a lo que es la misión del programa son relevantes para el programa FRIDA y siempre que busquen abordar desafíos y necesidades para el desarrollo y el fortalecimiento de internet a nivel regional por lo cual luego más allá de esto lógicamente el proceso de postulación y la selección de los proyectos es una selección competitiva como muchos saben de ediciones también pueden llegar a saber de ediciones anteriores es un proceso en el cual se postulan muchas organizaciones con proyectos de excelente calidad y de gran calidad técnica donde lógicamente el jurado elabora un ranking que inicialmente cuenta con distintos aspectos y que busca hasta cierto punto evaluar todas las distintas dimensiones que mencionábamos antes en los criterios pero sí todas las propuestas son relevantes para el programa Tengo la siguiente pregunta que tenemos es ¿en el presupuesto se debe considerar un cofinanciamiento o aportación por parte del solicitante? Y bueno la respuesta es nosotros las propuestas que recibimos los proyectos que tienen un cofinanciamiento es decir imagino que a lo que se está refiriendo la persona es un proyecto que está recibiendo financiamiento de otra institución y se se puede colocar en general se hace porque nosotros consultamos cuál es el presupuesto total del proyecto y cuál es y cuál va a ser lo que se solicita cuál es el financiamiento que se solicita a Frida así que que bueno si lo lo colocan lo colocan allí o simplemente la diferencia entre el presupuesto que es de la organización y la diferencia de lo que es el presupuesto del proyecto total y lo que se solicita a Frida será ello espero haber sido clara y no haber entreverado un poco más y la siguiente pregunta que tenemos es además del uso y desarrollo del código abierto y libre existe alguna otra consideración restricción en relación a los resultados y su posible aplicación comercial no tengo entendido que no tenemos a ver si me querés ayudar acá no no digamos no las únicas los únicos requisitos en realidad son estos es puntualmente el caso del desarrollo abierto y libre gracias buenas tardes a todos hay algún formato documento específico para la presentación de propuestas o es solo rellenar los formularios de la web es digamos no sé si estás si la persona que nos está consultando está ya familiarizado con el con el formulario pero es formulario barra barra disculpa reporte es tiene un cuenta con una sección descriptiva tipo técnico y una sección de tipo financiero presupuestal donde se deben detallar digamos el presupuesto que se solicita y lo que se va a ejecutar como comentábamos hoy más temprano se trata de un formulario más simple en la primera en la fase inicial que se encuentra abierta hasta el 28 de junio y aquellos proyectos que sean que sean preseleccionados van a completar un reporte un poco más extenso y con una sección presupuestal detallada y si existe nos consulta Michelle un mínimo de meses de intervención la verdad es que digamos me imagino que se está refiriendo a subvención y no no tenemos un mínimo de meses de intervención que por supuesto digamos la duración del proyecto también es evaluada y digamos se evalúa que sea coherente con las actividades que se van a desarrollar los objetivos del proyecto pero no tenemos preestablecido un mínimo de meses si el máximo el máximo son 12 meses de ejecución en el caso de presentar como gobierno lo recomendable es que sea a través de un organismo específico podría presentar la provincia no tenemos sí adelante gracias no sí sobre eso no no tenemos digamos perfectamente podría presentar la provincia y de hecho bueno hay antecedentes hay muchos antecedentes relacionados a esto sobre esto simplemente quería mencionar mencionando el tema de los antecedentes que también les recomendamos que accedan accediendo al sitio de programas pida.net a lo que fueron los proyectos seleccionados y que pone que se encuentran en ejecución en el año 2023 2022 años anteriores y también a lo que fue la base de datos porque también esto como mencionaba Clara cuando tuvimos la consulta puntual acerca de proveniente Altermundi puede brindarles también inputs importantes para la postulación y para el desarrollo del proyecto incluso bien excelente también nos consultan a partir de qué fecha se debería contemplar el inicio del proyecto esa es una pregunta muy relevante y nos consulta a partir de octubre o posterior exactamente nosotros estamos teniendo las reuniones de inicio de los proyectos en octubre mediados de octubre así que sí el inicio del proyecto debe estimarse para esa fecha este análisis sería en particular para mujeres migrantes en tránsito los riesgos asociados a recibir bueno me imagino que esta es la continuación de una de las de los comentarios que nos hacían un poco más arriba quizá sobre sobre el tema y si era si era relevante para para presentar el proyecto y los riesgos asociados a la falta de privacidad y el recibir desinformación por parte del crimen organizado bueno acá la la pregunta ya fue respondida pero en caso de que tengas alguna de que Judith Mariscal tengas alguna quieras acercarte e escribirnos al correo de Frida y hacernos una consulta más específica sobre la temática por supuesto y bueno que te asesoremos en cuanto al eje temático etcétera por supuesto que estamos que esperan que después escribir y ahí podemos intercambiar un poco más en detalle ok gracias Germán por la aclaración que hoy no está en Alter Mundi un poco Manuel nos dice y expandiendo un poco si existen restricciones sobre los elementos que pueden incluirse en el presupuesto para su referencia estamos preparando una propuesta de sensibilización formación y capacitación sobre tu respuesta Manuel no hay restricciones en cuanto a perdón se me movió no hay restricciones sobre los elementos que se pueden incluir en realidad entendemos que podrían explayarse y detallar todo lo que quisieran que bueno para nosotros y para para el jurado también incluso es mejor digamos entender un poco y digamos me parece que esto es beneficioso así que adelante con ello José Fantasía buenas tardes quería consultar dos cosas si existen limitaciones respecto de los porcentajes presupuestarios en cada categoría ejemplo equipamiento consultoría y por otra parte si se puede financiar trabajo de los equipos técnicos de la organización que presenta el proyecto sobre la primero que nos estás consultando no no tenemos limitaciones no tenemos presupuestos que deban destinarse a cada ítem sección del presupuesto y por otra parte si se puede financiar trabajo de los equipos técnicos de la organización que presenta el proyecto sí por supuesto sí se puede digamos está abarcado dentro de lo que puede ser el presupuesto del proyecto tenemos otra consulta acá que nos dice nosotros somos una universidad en México que por medio de un laboratorio de innovación social y económica acompañamos a un proyecto en una comunidad nosotros podemos presentar la propuesta en alianza con ellos o ellos lo proponen y nosotros somos aliados del proyecto sí Ale no sé si quieres contestar por aquí gracias sí eso digamos dependerá del rol que tenga cada uno en lo que será lo que es el proyecto lo que es el desarrollo y la ejecución por lo cual por digamos desde el punto de vista del programa lógicamente también en esto quiero destacar nuevamente lo que mencionaba Clara al responder a una de las preguntas es uno de los criterios que se consideran y que son valorados dentro de los criterios de primer orden y en lo que tiene que ver con la continuidad la sustentabilidad y el potencial de replicabilidad de la propuesta son las alianzas por lo cual es particularmente relevante para el programa que se generen alianzas entre distintas organizaciones también entre organizaciones no es un requisito pero si la propuesta cuenta con eso es bueno podría digamos también se puede enriquecer aún más el proyecto pero bueno respecto a la consulta específica dependerá de como cuál sea el rol de cada institución pero bueno los queremos digamos queremos que se entienda la importancia de las alianzas y las colaboraciones con otras organizaciones para el desarrollo de proyectos y solamente para comentar respecto a un tema que a las consultas acerca del presupuesto de los ítems simplemente destacar en un minuto que Frida el programa Frida busca abordar y generar una plataforma que permita a las organizaciones y a grupos de expertos y bueno a nivel regional y grupos de trabajo abordar los desafíos y las necesidades que existen a nivel regional en internet e impulsar proyectos en esa línea por lo cual es un fondo que cuenta con distintos mecanismos flexibles que se intenta que sean lo más flexibles posibles para justamente poder abordar esas necesidades gracias gracias Ale bueno como ya estamos a dos minutos de cerrar el webinar que digamos no podemos excedernos de más de una hora voy a contar un poco a revisar un poco las preguntas que tenemos para ahorrar y bueno ir a lo más importante tengo acá no me voy a saltear ninguna digo voy a tomar temas y ver cuáles respondimos ya tenemos de Oscar de Perú nos interesa participar en inclusión digital tienen una idea de un proyecto de crear un aplicativo bueno acá nos estás contando un poco sobre la propuesta para los digamos lo que te recomendamos es que si tenés alguna duda sobre la categoría la cual postular o bueno o el eje y cómo enfocar el proyecto que nos escribas al correo que tenemos del programa que te vamos a poder asesorar un poco de forma un poco más personalizada después nos consultan en caso del proyecto tratarse de una aplicación si debe ser de código abierto la respuesta es que sí como ya lo mencionamos anteriormente nos escriben de Cuenca en La Boca en Buenos Aires los presupuestos deben ser emitidos en dólares como debe ser bueno primero que nada si nosotros solicitamos que el presupuesto lo envíen lo manejen en dólares digamos porque es la la forma en la que Frida se maneja y como deben saber la actualidad monetaria de la Argentina es pésima teniendo en cuenta esto habría alguna instancia de adecuación de los presupuestos antes o después de ser seleccionados digamos conocemos la situación de Argentina pero digamos sí deben tener en cuenta que bueno digamos tienen que manejarse en dólares no 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 una vez el proyecto está en andamiento imagino que esa es la a lo que va la la pregunta perdón abárjame a ver qué más tenemos quisiera saber si un proyecto sí bueno tenemos una consulta sobre que hay un proyecto de tutoría virtual inteligente basada en IA para la inclusión digital si podría encajar en alguna de las categorías de postulación bueno acá lo que primero te decimos es que revises las categorías temáticas tenemos la la nueva categoría inteligencia artificial aplicada a internet y a las redes así que bueno revisar un poco si digamos la propuesta y las categorías temáticas también tenemos internet abierta y libre e inclusión digital para que puedan adecuar bien la propuesta y como siempre nos pueden escribir no tenemos Beatriz nos consulta si tenemos un porcentaje para gastos administrativos y personal no lo tenemos volvemos a decir si tenemos que presentar la postulación como colectivo o ya a nombre de la institución que será el paraguas legal no precisan ya hemos tenido casos en los que bueno la institución proponente y como lo mencionábamos en la presentación no no es un requisito que cuenten con personería jurídica pueden presentar la postulación la organización la institución perdón el colectivo que presenta la postulación que va a ser la entidad ejecutora del proyecto y en la ya para la siguiente fase y digo de ser preseleccionado ya ir visibilizando y definiendo la institución que va a ser el paraguas legal y bueno tenemos una consulta de si un proyecto se puede enfocar en dos comunidades por supuesto que sí y disculpen voy a leer la última un ejemplo de proyecto para optar como premio para diferenciar entre subvención y premio indicado bueno acá por último Carlos nos pedía si pudiéramos dar un ejemplo de un proyecto premio para diferenciarlo entre subvención y bueno entre estos ambos tipos de apoyo lo que les recomendamos acá es que bueno digamos vayan un poco a lo que son bueno las bases que ya lo repetimos está detallado muy bien allí cada tipo de apoyo también pueden visitar en el sitio web proyectos financiados anteriormente y estarán todos los que hemos apoyado en los últimos años y ahí bueno realmente tenemos premios subvenciones y si les quedan más dudas por supuesto nos pueden contactar bueno estas son todas las preguntas que tenemos al momento y bueno estamos pasados tres minutos pero nada la verdad que muy contentas de haber recibido tantas consultas de haberlas esperamos haber sido claras y haberlas respondido a todas bien y bueno nada agradecerles enormemente muchas gracias a todos por el espacio y en caso nuevamente de que tengan consultas adicionales durante la fase de preparación de los proyectos y de postulación pueden contactarnos a fría arroba lacnic punto net y también los invitamos a consultar el sitio y a explorar el sitio que cuenta con mucha información gracias de la